En la zona no conozco yo que haya comedor. ¿Nunca hubo ningún comedor? Juan Grabois. Lo publicó en una nota. Y aparece esta dirección que me decís es la de tu casa como un comedor. Bueno, pero imposible porque este es mi casa. Si vos ves que tengo ningún comedor de nada, habría gente o algo. No hay nadie, así que no. Esto es casa particular. Te estoy dando una noticia que evidentemente no tengo. Que me caí ahora y bueno, averiguaré. Veré que tengo que hacer. Porque que le pongo una dirección que no existe, te das cuenta que pone algo al tuntún, nada más. Bueno, sería el nuevo comedor fantasma de Grabois, ¿no? Exactamente. Además, él mismo dice, los invito a que vayan. Vamos y no existe. Yo le recomendaría a Grabois que, bueno, se asesore un poquito mejor. ¿Cómo, Luis? No sé, quizás se equivocó. Pero ¿cuánto? Pero... El siglo pasado. Enrique el antiguo, sí. Bueno, entonces las direcciones que decían, vaya, yo los invito. Estas son las direcciones donde funcionan, no está funcionando. Pero también hay comedores, galpones y alimentos, ya que hablamos de eso, de los errores que cometió el gobierno, de anunciar que los alimentos estaban, los alimentos no estaban y no tenían que ser repartidos, y finalmente estaban, y tenían fecha de vencimiento, aunque no estaban vencidos. Por ejemplo, esos errores que cometió el gobierno, esos errores se agarraron el tren fantasma de la oposición. Por eso no hay que cometer esos errores. Pero también hay depósitos, alimentos aparentemente vencidos en Quilmes, ¿no, Agustina? Así es. Cuando se comenzó a hablar de todo lo que estaba ocurriendo en el Ministerio de Capital Humano, todo lo que vos acabas de explicar, se contactaron con nosotros gente que trabaja en el Ministerio, en la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes, y nos mandaron estas imágenes. Yo quiero que presten mucha atención. Acá se ve este galpón, es el galpón 8 que está en la Bernalesa. Esto que ves ahí en amarillo es excremento de ratas sobre los alimentos. Esto venció el 4 de abril de 2024. Dice además Tigre, o sea que lo trajeron también de otros municipios. Ahí tenés de batata vencido también el año pasado, los camiones que dicen Quilmes, más excremento de ratas. Y acá lo ves, galpón 8. ¿Dónde está el excremento de ratas? Ahí estaba marcado en amarillo, ahora se va a lupear y lo vas a volver a ver. Mirá, ahí ves, esto, negro, 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 todas esas cositas, esas bolitas negras, es excremento de ratas. Digo, estamos seguros que es eso, ¿no? Sí, todo esto nos lo mandan, a ver, nosotros hicimos el siguiente chequeo. Esto nos lo mandan empleados que trabajan ahí adentro, a la luz, a raíz de todo lo que se venía hablando, nos dijeron, che, guarda que esto está pasando en Quilmes, ¿no? Mientras hablamos. Nosotros obviamente fuimos a chequear la información, al lugar no podemos ingresar porque es restringido, y nadie quería dar la cara porque temen quedarse sin trabajo. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, ¿quién nos puede explicar esto dando la cara? Porque no queremos mostrar a nadie que hable de espaldas, porque obviamente ese podría ser cualquier persona, no trabajamos así, queríamos a alguien que diera la cara. Entonces habló alguien que se animó a dar la cara porque dejó de trabajar allí hace muy pocos meses, pero nos contó que vio esto desde siempre, o sea, lo ve desde hace muchísimos meses. Tenemos incluso los papeles que demuestran que él trabajó en ese lugar, pero nos contó lo que vio hasta hace muy poquitos meses cuando trabajó en ese lugar, y este es su testimonio, Luis. Cuando arrancamos al otro día a laburar en la mañana, siempre estaba lleno de cagada de rata, o meada de gato, todo, un poquito de todo. Y lleno de comida que no se repartía. Así es, lleno de comida y comida vencida que no se repartía. A un compañero le había salido todo ronchas. ¿Por qué? ¿Por las ratas? Sí, por las ratas. Hasta que perdió masa no se repartió más la mercadería. Hablando, de hecho, de masa que perdió, vemos, por ejemplo, uno que llegó, que lo sacaron de la Municipalidad de Tigre y que venció el 4 de abril de 2024. O sea, que se traían también de otros distritos, acá a Quilmes, pero no se repartía. Así es, exactamente. Mida arriba de un camión, heladeras arriba de un camión. ¿A dónde va eso? Y a veces van a puntos que no están bien detallados en el remito, que uno te da que pensar también. ¿A qué te referís con que no está bien detallado en el remito? No está bien detallado, está atachado con liquid paper y te da que pensar a quién se lo bajan. ¿Con liquid paper? Sí, liquid paper, sí. Y en el mes por ahí había dos o tres remitos que pasaban en el mes. ¿En serio? ¿Así tatuas con liquid paper? Exactamente. Me quedé sin trabajo, yo también ahí, por una injusticia del director, de Jean Gauna. ¿Quién vendría a ser Jean Gauna? Jean Gauna es el concuñado de la directora de Itulio. ¿Qué es? ¿Es Secretaria de Desarrollo Social? Sí, es Secretaria de Desarrollo Social, así es. Vi muchas injusticias, así es. Están jugando con gente que tiene hambre. Así es, están jugando con gente que tiene hambre, es verdad. Están jugando con gente que tiene hambre, decía, ¿no? Recién el entrevistado. Así es, reitero, él es un ex empleado, trabajó ahí hasta hace muy poco. Tiene contacto con personas que todavía trabajan ahí, que no se animan a dar la cara porque no quieren perder su trabajo, pero que envían estos videos. Él es quien responde por ellos y da su testimonio. Reitero, nosotros no podemos entrar porque es un lugar restringido, pero son ellos quienes hacen esta denuncia que, bueno, nosotros estamos hoy trasladando aquí. Y lo que nos hace llegar también es esto que te estoy mostrando aquí detrás de mí, Luis, que es un remito. Él dice que por lo menos dos veces por mes, el entrevistado lo contaba, le tocaba repartir cosas con este remito. Que si ves bien, depósito, cliente, retira, etcétera, está todo borrado con liquid paper. Lo que ellos dicen es si está borrado con liquid paper es porque a quién se le llevaba, no quedaba nada claro a quién se repartía lo poco que se repartía. Una denuncia que por supuesto deberá ser investigada, esta es la denuncia que hacen las personas que están trabajando en el lugar. Quienes trabajan en el lugar nos mostraron esto que pasó el viernes. Cuando se conoce todo lo que está pasando en Capital Humano, que había alimentos próximos a vencer, etcétera, llegaron desde el equipo de prensa de Quilmes y comenzaron a limpiar todo el lugar y a sacar fotos. Esta foto nos la mandan el mismo viernes, también estamos protegiendo la identidad de quienes están haciendo esta denuncia, pero lo que vemos es el equipo de prensa y al director de este galpón limpiando y sacando fotos, haciendo... Bueno, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero obviamente está en el contexto de lo que estaba ocurriendo con la denuncia de Capital Humano. No sabemos tampoco si sabían que efectivamente hoy íbamos a mostrar este informe, pero el viernes, misteriosamente, se fue a limpiar todo cuando los empleados hacen esta denuncia pública sobre lo que vieron ellos trabajando ahí. Muchísimas gracias. A ver, Sturzenegger le acaba de... Mejor dicho, Sturzenegger había escrito un largo tuit y Juan Grabois le contesta a Sturzenegger. A ver si nos acercan por favor el monitor y Luis Gazulla me ayuda, por favor. Dale. Bueno, le da la razón en parte a Federico Sturzenegger. Grabois. Sturzenegger había presentado esta nueva forma de comprar alimentos de una manera privada, como vos lo anticipaste en tu editorial, Luis, y Grabois dice... Un sistema de contratos contingentes bien realizado puede ser una forma apropiada y eficiente de abordar las situaciones imprevistas, inundaciones, terremotos, etc. Felicitaciones. Felicitaciones, le dice. Por primera vez, por primera vez, se les cae una idea en vez de un insulto. Bueno, es algo, ¿no? Yo digo, además de ideas, Grabois, primero, de nuevo, el gobierno tiene que corregir todos los problemas de gestión que tiene, que son muchos, ¿eh? No hay que engañarse. Muchos problemas de gestión tiene este gobierno. En segundo lugar, Juan Grabois tiene que responder a la justicia, ¿no? En vez de decir, esto está bien, esto está mal, le doy un like a esto, le doy un dedo para abajo al otro, es completamente diferente. No es así como se construye lo que ellos dicen que quiere construir. Escuchemos precisamente lo que decía Milley hoy sobre los ataques a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Donde estaban muchos de los curros del quiserismo. Porque aparte, mire la crueldad, el cinismo, la basura que es la política tradicional en Argentina. Porque usted tiene una causa noble, o sea, tiene un caído, ¿sí?, del sistema, y usted dice, bueno, vamos a darle asistencia. Entonces, utilizaban esa asistencia para montar kioscos, para robarle a la gente. Es decir, lucraban con el hambre de la gente. Es decir, esto es indignante. Es irritante. Y mire la salvajada y la maliciosidad. Porque claro, si usted entonces va y quiere romper a los intermediarios, que estamos todos de acuerdo que los intermediarios son unos tránsfagos, unos delincuentes, entonces a usted lo van a acusar de ir en contra de que quiere matar pobres. Porque es más, no descarte que este conjunto de delincuentes quisenistas quieran tirar un muerto, porque los quisenistas son así. Bueno, por supuesto que el presidente tiene información de que va a ser muy problemático esto, de que lo van a atacar todavía más. Las organizaciones sociales tienen que responder a la justicia y ese es un problema. Ahora, está bien que mi ley salga así, pero ¿viste que estamos de acuerdo con que se cometieron errores con el tema de los comedores, Luis? Sí, hubo una desinformación, desinteligencia, ineficacia. No, bueno, primero dijeron algo que no sucedió. O sea, dijeron, no hay alimentos a punto de vencer y había alimentos a punto de vencer. Sí, había alimentos vencidos, pero de la gestión anterior. Sí, también. Lo que pasa es que cuando se encerraron en tener razón y no empezaron a revisar lo que pasaba, o sea, hay que criticar eso. Luego, los que no informaron lo que había eran Pablo de la Torre y su segundo, Calvente, pero formaban parte del gobierno de mi ley hasta hace cinco minutos y también del Ministerio de Capital Humano. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí, totalmente. O sea, porque si no, no... La tenemos a Pilar... Bueno, tenemos unos minutos finales, se acaba de conectar Pilar Rahola.